En conmemoración del 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realizó acto cívico con la presencia de autoridades municipales, docentes y alumnado, en la Escuela Secundaria Dr. Gavino Barrera, ubicada en la unidad habitacional Infonavit. Los honores a la bandera fueron coordinados por el alumnado de la secundaria, quienes realizaron una reseña histórica que le dieron forma a la Constitución Mexicana. La Constitución Mexicana, autor de Obato Cruz Magariño, llamada es carta magna y ley fundamental de principios. El director Romeo Campos Sánchez mencionó que nuestra Constitución es un tesoro para los mexicanos, porque nos permite regular nuestra vida política y social, además de disfrutar de las garantías individuales que esta ofrece, con el derecho a la educación y al trabajo. Es un tesoro para los mexicanos esta Constitución, porque nos permite regular nuestra vida política y social, nuestra constitución política enriquece nuestra vida nacional, porque hoy disfrutamos de muchos beneficios, como es el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de creencias religiosas y políticas y esto permite que hoy nuestro país sea un país en el que la sociedad mexicana disfruta. Por su parte, el alcalde Guillermo Velázquez destacó que nuestra Constitución se formó a base de muchas intervenciones de muchos hombres y mujeres, que con amor a nuestro México, han contribuido a perfeccionarla y construirla para que contar hoy con un documento que marca la directriz de lo que es nuestro país. Y exhortó a los jóvenes y señoritas a que sepan la importancia de que sigan preparándose, porque en sus manos estará la clave para que se forme el México y Atlixco que queremos. ¡Gracias!